¿Cómo le parece que dos personas fueron capturadas después de robar celulares en un bus del SITP? Hasta ahí todo aparentemente cotidiano. Los teléfonos los escondían en el coche de su hijo. Salían a delinquir con el niño para evitar sospechas de las víctimas y las autoridades. Tatiana, ¿qué dicen las autoridades sobre ese hecho? Jonathan, la pareja fue trasladada a la URI de Kennedy y el menor quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una pareja fue capturada hurtando un celular dentro de un bus de SITP en la localidad de Kennedy. Lo típico es que usaban a su hijo para no generar sospechas de las víctimas y de las autoridades. Se pudo identificar a estas personas gracias a la colaboración ciudadana. ¿Quién nos informa que momentos antes habían hurtado un celular tipo iPhone? Se escondían o mejor, evitaban ser vistos bajo ese engaño que tenían al menor de edad, del coche y demás. Lo hurtado lo escondían en el coche del menor. Cuando fuimos a buscar dónde se encontraba este celular, estaba dentro de este coche. Motivo por el cual se dejó a disposición de la fiscalía y de bienestar familiar al menor de edad. Las personas no registraban antecedentes en el territorio colombiano. No, revisando los antecedentes de estas personas no tenían antecedentes, no son colombianos, son extranjeros frente a estos eventos. Y pues ya la Fiscalía General de la Nación con un juez de control de garantías establecerá qué medidas se le imponen a estas personas. Autoridades destacan los operativos en torno a las rutas de SITP en la ciudad. Bueno, llevamos una reducción histórica del 25% en materia de hurtos. Llevamos más de 1.800 capturas, un aumento del 90% con respecto al año anterior. Y se han desarticulado más de 27 estructuras criminales. Los capturados se encuentran en la URI de Kennedy a la espera de su respectiva judicialización.